¡Hola, hola! Nueva video reacción. Suscríbete a este canal, Luigny Reacción, a mi canal principal, Luigny Corporan, y a Fogarate, nueva plataforma que hemos creado para el disfrute y entretenimiento de ustedes. Reaccionamos a esto del Cherry Scon, invitando a Kiko el Crazy. ¡Os una a B.O.! ¡Cartel Films! ¡Cartel Films, el rey de los videos! ¡Oño duro, cartel! Pila de videos. ¿Qué hizo 2020? Arranca 2021 con Tokio. Ok, dale, Luigny. Osuna habló. Habló, Zuna. Habló, Zuna. Osuna habló, Zuna habló, Zuna habló, Zuna habló. Habló, Zuna habló, Zuna habló. Habló, Zuna habló, Zuna habló. Ok, ok. ¿De dónde viene el maldito tema de Osuna habló? ¿De dónde, diablo? Real. Yo estoy, no sé si es que estoy desinformado, pero díganme. Osuna habló, ok. ¿De dónde? ¿Por qué sale un dembow? Osuna habló, Zuna 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 habló. Oye, hay que decir que Kiko el Crazy quiere al Cherry pa' montarse en esa vaina. Tiene que quererlo. Tiene que quererlo, real. Pero, Zuna habló, Zuna habló, Zuna habló, Zuna habló, Zuna habló, Zuna habló. Zuna habló, Zuna habló, Zuna habló. Ahora, el concepto y la idea, aunque es una chercha, pero está bacana. Un blog, Zuna habló, Zuna habló. Zuna habló. Le han dado una pila a Cherry por esta canción. Y un par de Tigres me la pidieron. Y como yo soy un freco, dije, me voy a reaccionar a ella. Pa' curarme y ve qué fue lo que habló Zuna. Oye, oye a Cherry que andan en alta, que son los dioses. O sea, que ellos están al nivel de Ozuna Anuel con el álbum Los Dioses. Zuna habló, Zuna habló, Zuna habló, Zuna habló. Señor, el Cherry se lo está ganando todo frío. Mire cómo el Cherry hace una mierda. Dice, Zuna habló. ¿Y por qué Ozuna habló, Cherry? ¿Qué fue? Digo, yo no sé del chimoteo y la vaina, pero le sacó un tema ahora. ¿Se montará Ozuna en un remix como...? ¿Se montará Ozuna en esto? Bueno, una pregunta que yo tengo, yo no sé. Ozuna habló, 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 Ozuna habló. Ok, vamos a escuchar a Kiko. Vamos a curarnos con el verso que montó Kiko el Crazy en la canción. Que Kiko ama a Cherry porque pa' montarse en esta vaina hay que amarlo, una checha, una cura. Pero... ¡Kiko! ¡Andamos con los bodys de ahí a ahí! ¡Ajá! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo fue? Por la dama que usted tiene pana fue que dividí. Mire, pero en todos los temas, Kiko le va a dejar caer una vainita a Rochi. O sea, el tira genérico, pa' mí se le pega y yo soy el que está reaccionando, el mejor de esta vaina. Y quién diablo lo va a decir, Luis, ni ya. Se le pega. No lo estamos diciendo. Ajá. Kiko, que déjenme decirle algo, le está sacando ventaja a la faceta de que él puede entonarte, de que él tiene una preparación. Con todo y todo el dembow de Kiko. Si ustedes escuchan, es muy, muy melódico. Oigan cómo Kiko está haciendo ese puente. Algo que mucha gente no nota, porque una checha la canción. Pero oigan a Kiko haciendo ese verso de ese puente, oigan. Osuna, bro, 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 Osuna, bro. Se convierte en oro. Au, vamos con el Cherry. ¿Cómo? ¿Que se convierte en oro todo lo que Cherry toca? Pues déjame ver. Oigan a Cherry dándosela en que él es el Rey Midas. Se convierte en oro todo lo que yo toque. Solo dijo Osuna, juego pa' bloquear. Dale juego pa' bloquear. Ando con Kiko el Crazy. Osuna ya lo fuqué. Uy, Cherry está joseando ese remix. Vea toda la forma. Se montará el Osu en esto. Osuna, bro, Osuna, bro, Osuna, bro, Osuna, bro, Osuna, bro. Como Pablo Escobar, fumando bomba tengo un yate. Mi mente la tengo loca de remadre. Si me rebotaste la macase. Es una, bro. Está buena la Chercha pa' curarse aquí en el patio. Y atento a coro. No, ahorita se monta Osuna. Si a esta vaina le gustó, porque estoy diciendo una cosa y otra. Ahorita el Cherry, un tipo que tiene una gracia que lo altita le da pa' él y le coge con él. Pero miren, aquí con el nivel que está y normal se le monta en eso. Al final también están ayudando al loco a que siga tirando pa'lante y echando pa'lante. Y ojo, Cherry es un tipo muy talentoso. Ojo, Cherry tiene mucho y pila de talento. Pero Cherry, Osuna habló. Va a seguir. Yo creo que ya acabó el video taperísimo. Vamos a darle los méritos a Cartel Film que de una canción como esa te hace un buen video. Hay que dársela. Vainita luces, buenas tomas. El video tiene buena imagen. Miren esto. Algo sencillo por la canción que es. Pero el tipo le está sacando el máximo. Miren esa toma. Y miren esa toma en negro. Está bacana. Algo sencillo. Pero no hice un video por hacerlo, eh. Ozuna habló, Ozuna habló, Ozuna habló, Ozuna habló, Ozuna habló. Ozuna habló. Oye, lo que es, andamos con los bodys de ahí a ahí. Andamos con los bodys de ahí a ahí. Andamos con los bodys. Eso lo dijo Cherry hace mucho. Y no duden que hago un denbo. Andamos con los bodys de ahí a ahí. Lo dijo Luism, y yo lo repetí. Andamos con los bodys de ahí a ahí. No, eso no lo dije yo. Se lo dijo Cherry, espérate. Ozuna habló cemento y varilla. Cherry es con... Osuna habló Cemento y varilla Oigan a Cherry como menciona a Leo Fue Leo que dijo Fue Luizni que dijo Ya ustedes saben Esta reacción fue para curarme Pero Cherry, Osuna habló En serio, loco Diablo, no me haga eso Hasta el próximo video